aquí tenemos una muestra del trabajo de yancarlo es mejor haciendo este trabajo a ver miren esto la diferencia de la pared antes y después miren el brillo que está cogiendo ahora estamos dando la tercera mano y está quemando miren la diferencia esto les va a cambiar la casa cuando se dé la última mano queda mucho mejor este hombre hace esto con tremendo amor miren qué brillo empúñense y pongan su casa moderna que esto es lo último que hay en el mercado ahora italiano empúñense